Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Augusto, que lo cumpla feliz. Amén.. Bravo!!! Eita mamili!!! Dice, dice.. Dice.. Bistu plasm, Sophie? Plasm! Jés. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag lieber August zum Geburtstag viel Glück. ¡Bravo! 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 ¡Isabelao! Ahora estoy filmando. ¡Esos son adictivos! ¡Qué va a hacer! ¡Bravo! ¡Niko, te vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy con�만! ¡Bien! 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 ¡Bien, Romy! ¡Foto!